¡Muchas gracias! Estoy muy contenta de haberlo recibido, junto con todos los vecinos, compañeros y gracias por haber recibido la visión. Estoy muy emocionada y estoy muy contenta. Vamos a recordar a 40 o 50 años atrás que andaba con esto. Así que si Dios nos ayuda, vamos a seguir adelante. Todo esfuerzo por militar, todo esfuerzo por convencer a un ciudadano, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, todo esfuerzo por hacerle ver que existe otra forma de ver las cosas, que tiene que ver con nuestra cultura popular, que tiene que ver con lo que nosotros sentimos. Bueno, todo ese esfuerzo es absolutamente válido y no es inútil. A la presidenta se le llena el corazón cuando se entera que hay casas compañeras en todos los lugares de la patria, de compañeros simples, militantes, que sin ninguna pretensión, sin ninguna estructura partidaria, a corazón limpio vienen militando. Lo que pretende Gabriel y lo que queremos llevar a cabo en Pergamino siguiendo esta iniciativa es tener casas compañeras todas las más que podamos, donde tengamos la posibilidad de los vecinos de juntarnos, los compañeros puedan venir, tener literatura, discutir, políticas, hablar del barrio. O sea, lo que antes era una idea básica que había que trasladarse. No, no, no. Queremos que sean casas compañeras como Gabriel lo ha lanzado en Loma allá por mitad de enero. Buscar de que vuelva lo de antes, porque era lindo, porque lo hacíamos de corazón, era un trabajo que se hacía, no se pedía nada, lo único que nos trajimos de todo ese trabajo tantos años. Una insignia del Partido Justicialista, eso sí lo recibimos, nada más que eso. Me siento honrada de que han venido a mi casa, y como ya tengo otras compañeras que ya quieren abrir también sus casas. Y les dije, bueno, preparen todos que vamos a ir. Vamos a ir, más habrá mejor es, para que vean que a la fuerza hacemos el retorno. Algunos siguen dudando si existe el amor Y se siguen preguntando a dónde llega la razón Pero yo no me olvido de todo lo que me diste Estoy convencido por la política que está llevando a cabo la señora presidenta Y porque la mayoría de mi vecino también está de acuerdo Y abrimos la casa para ayudar a la señora presidenta en esta etapa que comienza Y queremos ayudarla y defenderla para que siga cuatro años más Para que se siga profundizando este modelo Porque estamos contentos Porque este modelo de consumo interno que implantó la señora presidenta Significa distribución de la riqueza Y distribución de la riqueza es justicia social Sumate a la corriente Si querés que tu hogar se convierta en una casa compañera del Proyecto Nacional y Popular Ingresá a www.corrientecnp.org.ar O comunicate al 011-6379-5275 Corriente por una comunicación nacional y popular